Saludos, buenas tardes, soy Saúl Cordero en esta primera edición de Noticias UOLE 12. Los empleados del Hospital Cima de Isabela enfrentan un proceso de transición, pues a partir del próximo 1 de marzo, esa institución que opera el municipio será administrada como empresa privada. El gobierno municipal asegura que ningún trabajador será despedido, contrario a lo que denuncia el presidente del partido Nuevo Progresista en ese municipio, Juvencio Papo Méndez. Es totalmente falso y erróneo que se vaya a dejar ni a un solo empleado fuera, todos van a estar empleados en lugar de una dependencia municipal, en una empresa municipal. Así reaccionó el alcalde de Isabela ante las denuncias del presidente del partido Nuevo Progresista en ese pueblo sobre el alegado despido de 70 empleados municipales que laboran en el hospital Cima. Juvencio Méndez pidió transparencia a la administración municipal. La carta la firma el señor alcalde de Isabela y la carta estipula que hasta Nuevo Aviso esos empleados van a estar contratados bajo el municipio, que son los transitorios, hasta el 28 de febrero. Esto es un asunto que impacta al pueblo de Isabela. Queremos saber que se enfoque bien en qué se quiere hacer y que el alcalde dé explicaciones a esos empleados que quedan 70 familias fuera desplazadas sin algún tipo de empleo. Carlos Delgado confirmó que en efecto el hospital Cima dejará de ser una dependencia para convertirse en una empresa municipal por el beneficio de los 23.000 pacientes que se atienden en la institución médica anualmente. Pedir el medicamento y que el medicamento llegue al hospital pasaron tres semanas. Ese paciente ya no está en el hospital, se fue a comprar su medicamento a otra farmacia en la comunidad. Perdimos ese cliente, perdimos esa venta. Eso es lo que no puede seguir ocurriendo. Se dañó un equipo, pues hay que ir a la subasta y si la subasta no me lo puedo ofrecer, tengo que buscar tres cotizaciones para recibir un servicio, para arreglar una máquina. Los empleados del Centro Isabelino de Medicina Avanzada, entrevistados por este medio, dijeron estar tranquilos con el cambio que se avecina el próximo 1 de marzo. Y es que aseguran, entienden que pasando a ser parte de una empresa privada tendrán mayores beneficios. ¿Te preocupa el cambio? Hasta el momento no, yo me acoplo a cualquier cambio y muchos de mis compañeros así lo entienden también. Va a ser más fácil el proceso de compra y adquirir otro tipo de cosas necesarias para el mejor funcionamiento del hospital. En términos de empleo, ¿te sientes seguro? ¿Entiendes que los cambios van a ser beneficios? Sí, entiendo que sí, entiendo que sí, no tengo ningún tipo de preocupación. Hay muchos comentarios por ahí, pero estamos tranquilos y estamos bien y vamos a seguir laburando. Yo llevo 14 años y medio y todo ha sido lo más bien. Como parte de los cambios para el hospital CIMA, se anunció la ampliación de los servicios y la implantación a partir de esta misma semana de ayuda psicológica para pacientes. Los servicios estarán disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana, para pacientes que entren por sala de emergencias o por la clínica externa IPA. Nosotros sencillamente venimos a ser un ente de apoyo a lo que el médico en un momento determinado va a identificar. La primera diagnóstica la va a proveer el médico que está en sala de emergencia. De acuerdo al psicólogo clínico, el 90% de las personas que acuden a la sala de emergencia del hospital Buen Samaritano de Aguadilla son isabelinos que necesitan ayuda emocional. En el oeste les informaron Luis Pérez y Joa Marifelciano.